Vamos a ver el modelo Carwinner, cómo se pliega. El brazo es regulado en la altura, se puede elegir la altura que se quiera. Se quita el tornillo de abajo y pliega. Ligero, esto sería el carro plegado. Para montarlo, cortamos el botón rojo, tres segundos. Vamos a ver el panel de control del modelo Carwinner. Una vez que está puesta la batería, apretamos el botón rojo tres segundos. Se enciende la luz verde. Se pone en carga. Con el botón timer podemos elegir que pare a 10 metros, a 20 o a 30. Apretamos una vez y en el botón rojo lo podemos parar. Si no se pararía a 10 metros. Si apretamos dos veces seguidas, 20 metros. Si apretamos tres veces seguidas, 30 metros. En timer. Para apagar, ponemos en el rojo siempre. Y para apagar el carro, mantenemos tres segundos y se apaga la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!